Estuve muy feliz porque pude conseguir un premio que estuvo muy difícil y peleado, y estoy muy orgullosa por eso. Estaban todos nerviosos, me di cuenta, y se sentía las tensiones del ambiente. Todo muy wow. Muchos practicaban tres meses, cuatro, pero solamente practiqué tres semanas, y en esas tres semanas me aprendí todo el discurso, todo el baile, toda la presentación, y siento que lo hice bastante bien para las pocas tres semanas que hice. O sea, fue muy duro y difícil, pero lo logré. La profesora me dijo, Ignacia, Ignacia, practiquemos, vamos a hacer un concurso. Y yo, profesora, ¿qué? Y nos pusimos a practicar. Y yo al principio no sabía, pero durante esas tres semanas igual estuve averiguando, practicando, y ahí me enteré de cómo era el concurso. Y también supe sobre Beatriz, que fue una de mis, bueno, no mis, fue una niña de mi colegio también, que ahora está en China, porque también vino a este concurso, y está estudiando ahora en la universidad, allá en China. Yo pensaba estudiar allá, en las universidades, por, aún no me he decidido la carrera, porque siento que hay tantas carreras, y aparte China es un lugar que se ve con una educación muy buena, por lo que uno de mis planes de futuro es estudiar allá.